Dos ejes que nos parecen claves, uno es la descentralización cultural, pero entendida en el trabajo con el territorio y con la gente, el diseño, por ejemplo, anunciamos la construcción de un nuevo complejo SACUDE, Salud, Cultura y Deporte, en Flor de Maroñas, un proceso que estamos haciendo con el barrio, con la gente, y lo estamos pensando desde ahí. Por otro lado, todo el trabajo que tiene que ver con la corresponsabilidad y el disfrute de los espacios públicos, manteniendo durante todo el quinquenio el ciclo de cultura en primavera, de cultura gratuita en parques, plazas y espacios de todo el departamento, pero al mismo tiempo inaugurando las intervenciones urbanas con convocatoria abierta a la ciudadanía, a grupos sociales y a artistas para que puedan proponer, vamos a ofrecer zonas de la ciudad para que puedan ser intervenidas por el arte. En tanto, el programa Fortalecimiento de las Artes, que cuenta con menos recursos en el actual presupuesto, continuará, pero buscando financiamientos alternativos. Para ello se instaló una mesa de trabajo con las gremiales. Hubo un ajuste presupuestal, eso es verdad, pero también el intendente se comprometió a que, por medio de nuevos convenios que se están firmando con clubes y con instituciones que están instaladas en predios municipales, el dinero que vaya entrando se vaya otorgando a fortalecer el fortalecimiento. ¡Gracias!